Con ustedes, la voz dulce de Marla Sanzara y su grupo Recana de Morro Internacional ¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña? Mientras yo me muero de pena No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste Mi dueña, la melancolía me mata Quiero que tus brazos revives Estrechen los míos tan fríos Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios revuelvo En primeros míos tan lleno Cuando ya mi vida se acabe ¿Acaso mi voz no escuchas en tus dulces? Hace sueños, mi dueña Clamando que vuelvas conmigo Tengo un gran presentimiento Que me martiriza, mi dueña El final de mi existencia Quiero que tus brazos revives Estrechen los míos tan fríos Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios revuelvo En primeros míos tan fríos Cuando ya mi vida se acabe ¡Vamos a seguir! Quiero tus ojos cuando se apague Cuando ya los míos no puedan mirarte Un par de lágrimas de tristeza Quiero tus mejillas cuando todo acabe Quiero tus ojos cuando se apague Cuando ya los míos no puedan mirarte Un par de lágrimas de tristeza Quiero tus mejillas cuando todo acabe Por el restaurante flor de retama ¡Aos ahí! ¡Aos ahí! ¡Aos ahí! Olvidarte yo quisiera Olvidarte yo no muero Olvidarte es imposible Porque tienes tú mi corazón Olvidarte yo quisiera Olvidarte yo no muero Olvidarte es imposible Porque tienes tú mi corazón Mi amor de tanto tiempo Y de muchos años cariño mío El amor de tanto tiempo El amor de tantos años En nada se ha convertido En nada se ha convertido El amor de tanto tiempo El amor de tantos años En nada se ha convertido En nada se ha convertido Quiero que tengas presente Que yo fui tu amor primero Y besé por vez primera El capullo de tu inocencia Quiero que tengas presente Que yo fui tu amor primera Y besé por vez primera El capullo de tu inocencia El capullo de tantos años cariño Que quieras Ya me has querido Mal que te empeces Tu amor es cierto Así Así